Es un patrullaje rutinario de la policía en áreas urbanas y rurales del municipio de Zacatecoluca. Los agentes e investigadores ahora tienen mayor responsabilidad, proteger a la ciudadanía y su propia seguridad. El más reciente ataque armado por pandilleros fue este lunes. Este vehículo, utilizado por investigadores, fue atacado con armas de grueso calibre por al menos seis pandilleros, por el cantón penitente abajo de Zacatecoluca. Aunque hubo intercambio de disparos, no hubo lesionados. Trabajando labor de investigación, trabajo diario que ellos tienen y cuando fueron atacados por supuestos pandilleros en el lugar. ¿Y ellos andaban armas? ¿Con qué tipo de armas? Armas de fuego, armas cortas y al parecer una minibus. Ya superan los ocho policías lesionados. Los agentes en campo tienen su lectura y su preocupación. Una forma de represión que está usando lo que son las pandillas, el gobierno, atacando a lo que es a la policía para que el gobierno tome otras medidas, para que puedan ellos tomar otras opciones. Más aún así, pues tenemos que hacerle frente y tener que, lamentablemente, pues a veces llegar a situaciones extremas, verdad, de que donde hay vidas de por medio. Entre la población, la amenaza es latente. Hace algunas semanas los atemorizó un supuesto toque de queda. Ahora también les preocupa la amenaza a policías. Vivir con mayor paz y seguridad es lo que más aspiran las familias aquí en Zacatecoluca. Y no es para menos, ya que en lo que va del año son más de 11 atentados que han sufrido agentes de la policía. Porque no respetan a la autoridad, los policías, con timaja uno de decidir. Realmente les han dado mucha larga. O sea, el cliente ha adquirido una confianza a través del diálogo. Ese diálogo no tiene sentido. Paradójicamente, hoy por hoy, en el Departamento de La Paz es el valor que más anhelan. Zacatecoluca es uno de los municipios con más casos de homicidios registrados en lo que va del año. Con imágenes de Juan Castellanos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.